Vamos a tirarnos, like, full, ahí, full agresivo, todo lo que se pueda, aunque sea vil fight, no me importa, no tengo ningún jifre para poder, lo que sea, este, spaceship vault loot only, jajaja, dear viewers, we are not in solo code, that game mode is not out, generalmente acabamos de salir del, si acabamos de salir del spaceship, con loot bastante OP, 3 chocos y una SMG, jajaja, mira que ganamos esta, música de partidores para nos darán copyright, hola este lama, porque, men, dos lamas de porquería, dos al lado del otro, bro, 8, vamos que me va a hacer copyright, que las quieren verdad, ya siempre dan autos long allá, aquí tiene que haber gente, aquí tiene que haber gente, tiene que haber gente, es obligado, en serio que no hay nadie, protowhat, wow, eso es un NPC, es luna, es luna, no hay nadie, así, sí, 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 sloan, t somebody, sí, ese fue sugano, tadya a las Vente. Es un asalto, me voy a un win. Hola tía. Muere. Ven, Nacho, hay un voo full y ni podemos usar la arma. Y la cogí brutal. Es volt only. La matamos por nada, pero bueno. A que la uso. Tengo que ser el true. Vale, la uso, olvídate. Se emplazó una de las pomps. Ya perdí el challenge, pero pues a quién le importan challenges. Voy a tomarme una mini de esta familia. Ah, vení. Ah, vení. Este video lo veo en medio mundo y realmente ofendido. Me voy a ver. No. No. No me voy a dar a la persona. Eh. La gente. No me voy a dar a la persona. Lo hiciste un challenge como ofendido. Yeah. 148 balas de rifle y 216 de la utilidad en el piso. Tío. Espérame, feliz, estoy cogiendo mats bueno, tampoco yo no he cogido nada si, porque creo que lo vamos a necesitar si vamos a ser bien agresivos ya me he dicho que no he visto nada, tan siquiera literal, no he visto a nadie en modo agresivo esperad me lo confio mucho un poquito ese baile no sirve, porque la misión que tienes que hacer es para un pobre baile para que no te digan la Kim, nacho, en confianza, no lo hago la misión de verdad es alto, como que la Kim en vez de ser free, de free guy, valen chavo, en vez de ser free tío, esperame, hay una campa que coge, tío gracias una campa con un notch, pero sospechoso wow, como me meto con la nave wow, te he dicho que el mejor fue en el aire, pero no, yo veo que no se puede mira si puedes coger el autobús con tu, mira si puedes coger el autobús con tu, oh my ah, pero se hace daño, hazlo como quiera do it no, no le lleva yo que puedo moverlo así vamos, olvídate, muevelo así no, no, no te deja se puede, vamos ¡Vamos! ¡Elévate! ¡No te dejas! ¡Por nada! ¡No te dejas nada! ¡F! ¡F! Olvídate. ¡Vamos! Tengo que salir de aquí. Ya estoy bien claustrofóbico. ¡No! ¡No! Me encanta que estamos tratando de ser agresivos y estamos en un spaceship. ¡Haciendo por ahí! ¡Uy! ¡Haciendo por ahí! ¡Uy! ¡Haciendo por ahí! ¡Te voy delante que el aire! ¡Copíale ahí al poder de salir! No creo que yo he usado esos E-Mons antes y no me han hecho copy-s. Y todavía estoy haciendo el limón en el piso. No tío. Pero es que realizan eso. Ni si yo... ¡Ah! Eso sí se puede. Tú coge... Yo me monto en el fejar y tú lo coges. Yo lo he visto, vente a hacerlo. ¡Montate! ¡Buy! Déjame coger el mats porque de verdad que... Pobreza. Debe que te dan tu cara. Ya estamos, ya estoy adentro. ¡Oh! ¡Brother! ¡Woo! Men, ya quedan ocho personas. Literalmente dos duos prácticamente. Como tres o cuatro. Y nosotros ahí. Y para nada tenemos cero aquí. ¿Una? Esta es la mía. A mí ni me sale. A mí ni me sale. Ni me sale cero. ¡Bruh! ¡Vamos a pelear! ¿Qué es esto que estamos haciendo aquí? Buscando gente. Men, toda esta gente. Toda esta gente. Son bots, eh. Caramba. Oh, ya veo alguien. Ya veo alguien. Ahí, 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 allá. Ahí, 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 ahí. Es que tengo... Tema... ¡Suéltame! Y me echaba hoy. Me morí de for damage. Pero no me morí nada. Este ping del momento se puso... si ya lo vi ya lo vi mueran otro superman odiamos a superman en fortnite ay el superman esta guay out of thin air bro out of bro ha hecho el superman yo creo y mate a los otros copia este copia este noqueado ataque aereo ataque aereo air strike vente tio macho esta muerto ya esta bajo macho ven el superman debe esta bien carabay que lo noquee justo en el aire macho tiene mas gente queda un duo mas creo que este debe salir de ahi porque si te disparan def por la nave de verdad vete conmigo como quiera bruh bueno yo en vez de pelearme me quedé aunque sea a ver si se viaja a alguien yo creo que estos ya estan campeando o algo porque como que se lo esta nada aqui arriba nada nada tampoco puede llegar hasta ahi en la mitad en la mitad y se solto no te quedan vente va a chequear aqui a ver si hay alguien nada estos deben estar campeando bien brutal bien salvaje bien salvaje oh eso esta ahi que cosa nada ah ok que bueno eso estoy muy lejos escucho una alarma pero no se se que hace la bateria la bateria del alien estoy muy lejos no puedo ver cuanto bateria tengo estan aqui los peos los peos los peos donde? ya los vi salte de ahí porque te van a explotar no te diste paso aun no esta lobisimo noqueado no esta bolas talos 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 de promocias de rif pero no funciona mucho estamos la venta esp forever que me hagan copyhide no me importa hay que subirás el máximo conmigo la hell Pero ya, eso fue un saludo, no voy a mentir No voy a mentir el baile ese, me la vamos a estar bien molesto si no ¿Qué cosa? Ah